El día de hoy vamos a jugar Novetrain, un juego en donde tendremos que clonarnos y romperemos el juego por completo, lo conseguiremos Y todo empieza justo aquí con nosotros, un pequeño ajolotito, veanme, me siento muy triste y solo porque no tengo amigos Vean todo este mapa, este mapa es enorme, pero no tengo a nadie con quien jugar Pero eso se puede arreglar muy muy sencillo, porque si yo vengo aquí a la izquierda y escribo por ejemplo el número 1 ¡Pum! Ya apareció un amigo aquí atrás, acabamos de invocar un noob y prepárense porque al final del video esto se va a poner loquísimo Ahora mismo yo podré invocar los noobs que quiera, que si quiero 10, ¡toma! Sacamos 10 noobs que me persiguen, mira mira y me siguen Todos me siguen en filita, yo soy su líder, pero por el momento vamos a sacar solamente a uno Vamos a empezar poquito, con uno solito, tú te vas a llamar Manolo, Manolo el noob, me gusta tu nombre Ahora, ¿qué otras cosas podemos modificar? Somos muy lentos Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, utilizar esta rampa de aquí, pues no podemos, porque mira, somos lentísimos Hemos comido mucho McDonald's y no vamos rápido, mira, oh, brincó el noob, pero yo no O sea, ¿vieron? Esto no tiene nada de emoción, así que vamos a subir nuestra velocidad al caminar Actualmente tenemos 16, pero si le ponemos uno, seríamos... ¡Ay, Dios mío! ¡Soy lentísimo! ¡Dios mío! ¡Mírame, amigo! ¡Soy lentísimo! ¡El noob va más rápido que yo, de hecho! ¡Mira, mira! No, me está haciendo cosas raras el noob Ok, vamos a ponernos una velocidad más grande que 16, porque 16 es la velocidad normal a la que un personaje de Roblox va Vamos a ponernos, ¿qué les parece? El número 25 A ver qué tal, ¿ok? Noto que vamos un poquito más rápido Esto ya es como si estuvieras, pues, corriendo un poco ¡Nubsito! ¡Manolito! ¡Rápido! ¡Sígueme! Vamos a hacer ejercicio Y uno, y dos, y tres, y mira, de aquí brincamos para acá, y de aquí brincamos para acá Y ahora, vamos a duplicar la velocidad que tenemos Vamos a ponerle 50 de velocidad Ok, uy, ya lo noto, mira, mira mis piernas y bracitos ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora parezco hiperactivo! O sea, mírame, parezco el típico niño hiperactivo que quiere jugar en todos los jueguitos Así, mamá, 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 mamá Me quitaron los jueguitos, mamá, 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 mamá Juega conmigo, papá, 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 dame la Nintendo Switch Así siento que somos un niño súper hiperactivo ¡Vamos, Manolo! ¡Sígueme! Tenemos que recorrer toda esta zona Mira, uy, hay una rampa hasta acá al fondo que se ve muy buena Están viendo esa cosa grandota justo allá arriba donde está mi mouse Vamos a dirigirnos hacia esa zona Pero subamos la velocidad al doble de 50 Vamos a ponerle 100 de velocidad Ok, ponemos 100 ¡Hola! No, ahora sí esto ya me va gustando, ¿eh? ¡Ahora sí esto! ¡Upa! Ahora sí ya medio que puedes brincar las rampas, ¿eh? Mira, uoh, otra vez, otro brinco Ok, esto me gusta, esto me gusta ¡Pum! ¡Brinco, brinco, brinco! ¡Oh, Manolo, no te quedes atrás! ¡Sígueme, Manolo! Tenemos que subir esta rampa Pero vamos a hacerlo con 200 de velocidad ¡Oh, esto sí ya es bastante, eh! Esto, esto sí ¡Mira, mira! ¡Manolo se va! ¡Mira! ¡Manolo no puede quedarse quieto! Vamos a... ¡Manolo quieto! ¡Manolo quieto! Tú y yo subiremos al pico de allá arriba Acompáñanme Voy a ir lentito porque ya no controlo tanto la velocidad a la que vamos Ya a este punto vamos muy rápido Aquí, ok Manolo, prepárate Porque tú y yo vamos a salir volando Voy a subirle 50 nada más a la velocidad Va a ser 250 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos allá! Ay, espérate No, 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 no me gustó eso No, ¿qué fue eso? No, no, no No sabía que tenía una parte recta Pensé que solo era una, una, una tirada ¡Eh! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Te quedaste abajo! ¡Miren, miren a Manolo! ¡Se está volviendo loco! ¡No para de correr! ¡Míralo, míralo! ¡Se quedó ahí corriendo el pobrecito! ¡El tontuelo! Ahora es tan rápido que no controla ni sus piernas A ver, Manolo Déjame tallo por aquí Bien, por aquí Manolo Cuidado, no vayas tan rápido Manolo, te vas a caer Manolo, estate quieto, por favor Que te caes, mi niño Que te caes Ok, mira Me da igual todo Teníamos 250 de velocidad Estoy loquísimo Voy a poner mil de velocidad Esto me va a sacar volando Tres, dos, uno ¡Y ¡BUMBA! ¡HOLO! Oye, salimos volando un montón, ¿eh? Con mil de velocidad Si pa... ¡OH! ¡Vuelo! Si parecemos flash Ay, cuidado De hecho, vas tan rápido que rebotas ¿Vieron eso? No sabía que esto podía pasar en Roblox Si tú llevas mucha velocidad y chocas El personaje no se queda quieto ¡Rebota! Oye, qué loco esto Uy, me caí ¿Manolo? ¡Manolo! ¿Dónde estás? ¿Qué hace Manolo? ¡Manolo! ¡No! ¡Manolo se cayó! Ok, ya estás aquí Manolo, Manolo Quieto, mira Mira, volvamos a la velocidad normal Manolo, te necesito Normalito Ok Ya probamos un poquito de La velocidad También tenemos Cambiar el poder de salto ¿Qué es eso? Pues es cuánto saltamos Ahora mismo si yo brinco Pues no brinco casi nada Vamos a duplicar eso Si ponemos el número 100 Pues ahora brincamos el doble Aquí yo creo que ya parece que tenemos un poquito de gravedad de la luna ¿Podré brincar toda esta pared? Ok, no, me falta súper poquito Voy a ponerle 150 Y me pasé por mucho Pero ahora ya podría brincar Pues todas estas paredes gigantes Pero ese no es el límite, amigos Nosotros podemos brincar aún más Quiero conseguir llegar de un brinco Hasta allá arriba Entonces Yo calculo que deben de ser como unos 300 de poder de salto A ver Manolo Acompáñame a la cima ¡Wopa! No, era mucho menos de 300 ¡Oh my god! Es que Si con 300 ya puedo brincar todo esto No me imagino ¿Cuánto debe de ser, por ejemplo? ¡600 de salto! A ver ¡600! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Que me podré hasta salir del mapa y todo! Amigos Vamos a locarnos Hay que ponerle de una ¡1000! ¡1000 de poder de salto! A ver Manolo Vamos al infinito Y más allá ¡Wopa! Se ve todo el mapa Es que de aquí alcanzas a ver todo el mapa ¡Manolo! ¡No te separes de mí! ¡Manolo! ¡Cuidado con la caída! ¡Nos va a doler mucho esto! Ah bueno A mí no me pasa nada De hecho Mira cuánto reboto Parece que esto es un trampolín ¿Manolo? Ay Manolo Me asustas Pensé que ya no estabas aquí conmigo Ok Bueno 5000 de salto Más 5000 de velocidad Ah Esto es lo más loco que hemos hecho hasta ahora A ver Super velocidad Y Bueno mira Te puedes recorrer Me salí del mapa ¡Me salí del mapa! ¡Amigos! ¡Me he pasado! ¡Me pasé! Puedes recorrerte todo el mapa de un solo brinco Lo malo Es que tienes que Pues tampoco pasarte mucho Bueno 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 Vamos a regresar a las estadísticas Normales A 16 de caminar Y 50 de brinco Y ahora Una cosa que no les he contado Es que Vamos a desaparecer a Manolo Por un momentito Hay más cosas Que nosotros Podemos modificar Antes de que empecemos Con nuestro ejército De Manolo Es que mira Mira 50 ¡Hola! ¡Pero cuánto! ¡Esto es un gusano! ¡No! ¡No! ¡Son demasiados Manolo! ¡No! Ahorita vamos con ustedes Manolos Eran muchos También Podemos modificar Atributos De nuestro personaje Por ejemplo El tamaño De nuestra cabeza ¿Qué quieres una cabeza chiquita? Pues bueno No ¿Qué es esto? Siento que este Chuy Hablaría así Hola amigos Bienvenidos a otro video mío Hoy vamos a jugar Roblox No sé por qué siento Que va a hablar de esa manera Ok Podríamos hacer nuestra cabeza Bien pequeña Que sería Este es lo más pequeño Que se puede tener la cabeza Pero También Podremos hacerla Muy grandota Podríamos decir Que somos Unos cabezones Enteros Y Lo mejor de todo Es que Esto también Se aplica Para Manolo Manolo También está cabezón A ver Yo quiero ver a Manolo Con la cabeza Más pequeña del mundo Manolo ¿Estás bien? Sí Yo estoy bien Qué bueno Es que ya me estaba asustando De No Yo también tengo la cabecita Así Ayúdame amigo Ay Este juego es increíble De verdad ¿Qué más podemos modificar? Está la cabeza Está Creo que esto es la altura ¿No? No me lo creo No me lo creo Ok Nos podríamos hacer Super chaparritos Aquí somos personas Que van mucho al gimnasio Pero Que no 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 crecimos Nos quedamos chaparritos Somos un Umpa Lumpa Somos unos Minions Me veo bien chistoso Soy un enano Ahora imagínate De que por ejemplo Me subo La velocidad A 500 A ver qué tal Se ve esto Oh Somos un enano Veloz Francesco No Me salí Oh Pense que me iba a salir Del mapa Y que Manolo También casi Ni la contaba Somos unos pequeñitos Duendes Pero no No queremos eso Vamos a convertirnos En unos Hombres Árboles Vamos a ser Grandote Oye Manolo 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 ¿Por qué te mueves tanto? Manolo Estate quieto Por favor Manolo Manolo Está bien que eres hiperactivo Pero quieto Manolo Por favor Quieto Vamos a ser Altísimos Al No Esto Esto ¿Qué es? Esto ¿Qué es? Tenemos Tenemos unos palitos de brazos Esto ya ni siquiera puede contar Como persona normal Mira Mira Los palitos de Manolo Parecen que son Papitas fritas Que te dan en el Burger King O en el McDonald's No Esto es demasiado Alto para nosotros Necesitamos algo Donde aún veamos Como nuestra cara De hecho es que Mi cara no se ve ¿Será porque la tengo chiquita? Puede ser Sí Puede ser por eso Si dejamos nuestra cara Normal Allí está Mira Ahora sí Se burlaban de nosotros Manolo Por ser pequeñitos Pero no sabían Que nosotros Podíamos estirarnos Podíamos ser Lo más alto posible No Esto Esto es una aberración Somos más altos Que una jirafa Probablemente No Y nuestro brinco No llega a nada Mira Este es mi brinco Estoy brincando Estoy subido arriba De Manolo Creo Ok A ver ¿Qué más cositas Podemos mover? Le voy a resetear A mi personaje A como estaba de base Que así es como se ve normal Está otra cosa Llamada Wid Que creo que esto es Lo ancho del personaje Si lo hacemos así chiquito Estamos Ok Estamos delgados Muy delgados Pero Podríamos estar Súper Gordos Estamos gordísimos ¿Dónde están los McDonald's? Tráiganmelos Demasiada gordura Pero podemos ser gordos Y altos No Es que Así es como si fueras Un titán Ah No somos gordos Somos planos Ya vieron Estamos en dos dimensiones Es como Como si fuéramos papel ¿Sabes? Hola Manolo Nos han convertido en papel Manolo Y podremos seguir Mira así somos papel Literalmente Y si le pongo lo menos Pues Estamos como más Más bolita Más circular Interesante esta cosita de aquí Ok Reseteamos Y la única cosa Que nos queda por probar Es el dip Que esto Lo que hace es Esto Esto nos hace Ok espérate Manolo Manolo Perdón Te tengo que quitar Esto nos estira el poto Vean mi increíble poto No 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 Amigos Amigos Tengo una joroba enorme Y poco poto Mi poto está cuadrado Ya lo vieron Aquí no hay nada de círculo Es una línea Tengo el poto cuadrado No Que pena Y si lo hago super chiquito No tendría poto No No Me despotaron Mi poto es igual del grosor Que mi brazo Y mi mano No A ver Voy a aumentar Todo al máximo La cabeza Al máximo Esto Al máximo Esto también Y esto también Ahora deberíamos ser gigantes No Si mira Somos gigantes Y nos movemos Super lentos No 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 Aquí no se nota Ni que fuéramos gigantes Pero si hacemos esto Al contrario Pues ahora Somos unos enanitos No Somos unos minions Que mantienen su tamaño Bueno Estamos un poquito más flaquitos Pero si Somos el minion volador A mil de velocidad ¿Cuál minion? Somos un titán colosal Ahí está Todo al máximo Todo al máximo Es el momento de que me acompañen Noobs Vamos a sacar Diez noobs Síganme Somos un ¡Ay! ¡Eh! ¡Me quedé atorado! ¡No! ¡Oh! Alcancé a salir Amigos Amigos Noobs Creo que esto es demasiado para ellos Se están buggeando Se están poniendo locos Noobsito Tranquilo Tú me vas a acompañar Vas a hacer el noobsito aquí Que me acompaña Ok Vamos a empezar ahora sí Con las pruebas de Manolos Ok ¡Manolo! Tú me acompañaste en todo esto Y me caíste muy bien Es la hora de que Conozcas a tu hermanito Este de aquí se llama Manolo 2 Te lo presento Así es Todos se van a llamar Manolos Pero cada uno va a tener un número Tú eres Manolo 1 Porque vas Hasta delante de la fila Por lo cual El de atrás es Manolo 2 Y si quisiéramos Otro Manolo por ejemplo Pues Ahora sería Manolo 3 ¿Qué pasa si el 1 se mueve al 3? Pues no importa Cambia de nombre Los confundimos y ya Tenemos 3 Manolos Que Ahora Me persiguen Por donde yo quiera Yo soy como su jefe Síganme Manolos Vamos a hacer Unas Bonitas pruebas Vamos a ver Si ustedes aguantan 100 de velocidad Y No O brincar Vamos a brincar Vamos a poner 500 de salto 3 Manolos Contra Un poquito de velocidad Y un super salto Uy Se empezaron a separar Uy cuidado 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 Los Manolos Oh Oye Se organizan muy bien Vean Me siguieron al completo Hicieron casi una fila Un poquito perfecta No tanta Ok Vamos a aumentar esto 500 de velocidad Y 1000 de poder de salto Dije 1000 100 No 1000 Esto si va a ser un montón de salto Manolos No se pierdan Ahí nos vemos Adiós Manolos Es que mira Me siguen Me siguen Me siguen Parecen un pequeño torbellino Creo que un Manolo Se va a caer afuera del mapa Creo que un Manolo Cuidado Donde están mis Manolitos Lleguen Manolos Uy Mira Mira Llegan Cuidado Se están volviendo un poco locos Y solamente son 3 Eso es lo que quiero que sepan Esto No frenan Amigos 3 Manolos No frenan No les enseñaron a frenar Están locos Por doquier Van de un lado Para otro Pongan freno Manolos Manolos Pueden dejar de girar Manolos Es que a ver Si estamos así Apenas con 3 noobs No se que me va a esperar Cuando intente sacar Por ejemplo 1000 noobs Eso si me va a trabar El juego al completo A ver Manolos Por favor Manolos Manolos Los voy a quitar Eso no estuvo Para nada chévere Vamos A volver Aquí A la zona De el inicio Ahorita ya que yo Termine de caer Vamos Chuy Cai 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 Pumba Y rebotamos Porque eso estoy hecho De gomitas No se si lo sabían Yo soy Yo soy una gomita De pandita De que sabor seria A ver Bueno Tengo la cabeza roja De ajolote Entonces probablemente Sea de fresa O de kiwi De fresa No se Bueno Ahora se Vamos a sacar 10 noobs A ver Ok Aquí se forman 10 noobs Cuantos noobs Caben En una rampa Aquí Tenemos 10 Yo creo que con 20 Vamos bien Sacamos a los 20 No Necesitamos más Que A ver 40 noobs Ok 40 noobs Son como Toda la rampa Esto si ya es Un ejército gigante De noobs Me siguen a todas partes Es como si fuéramos Una serpiente Básicamente Quiero que Entiendan eso Y ahora Si yo me pongo aquí Esto es un círculo Bueno Más o menos Un círculo Más o menos Voy a intentar Hacer un círculo A ver si se mueven Estos Necesito que se muevan Los de atrás Amigos Amigos No se mueven Los de atrás Amigos Muévanse Listo Círculo perfecto Allí está Quietos Quietos Dejen de moverse Ey Pero por qué no frenan Ahí está Listo Más o menos Bueno Califiquen mi círculo Ni tan perfecto Se me hizo No se Se me hizo muy largo Bueno Ahora si Tenemos 40 noobs Este es mi ejército De noobsitos Si ahora Yo me aloco Ay Los desapareci 40 noobs Velocidad Vamos a poner Que te gusta Tal vez 800 de velocidad Y un poquito de salto 100 de velocidad Quiero que vean Nada más y nada menos Cuantos noobs Desaparecen Ok Mira mira Oh Me persiguen los noobs Atrápenme si pueden Vamos a jugar a las atrapadas No se como llamen a ese juego En su Ah salí volando No se como le llamen a ese juego En sus países Las traes Las atrapadas El pilla pilla No se como le digan En sus países Si alguien Pues me lo quiere decir Comentenmelo aquí abajito Y pongan de que país es Oh Me la pegué Oh Me la volví a pegar Es que es muy difícil De verdad Es muy difícil Controlar tanta velocidad Y que brinques Mira me voy a quedar En esta esquina Vamos a ver si llegan Los manolos Los noobs No me lo creo Solo Solo dos manolos Oh Están llegando Están llegando Cuidado que están llegando Me están encontrando Todos los manolos Pero vean Éramos 40 Y ahora solamente Tengo uno Que está quieto Los demás Ya se hicieron Tontos O sea Los demás Ya ni me persiguen Ya ni me siguen Desaparecieron Por el resto De la eternidad No 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 Eso Eso no me gustó Vamos a traer aquí 100 manolos No me lo creo Aquí hay 100 manolos Se ve bien chistoso Mi ejército De clones Síganme Noobsitos Síganme Vamos a dar Toda la vuelta Por aquí Es que son 100 Y de verdad De verdad Mi PC los está aguantando Como una campeona Mi PC Uy cuidado Uy Uy Vean como brincan tantos Parecen Mira si yo pongo la cámara así Lo más lejos que se pueda Parecen como cucarachas Como hormigas Que se van moviendo Por todos lados Están loquísimos Y ninguno se queda quieto Oh my god Bueno Tenemos 100 noobs Pero ahora ¿Qué pasa si le pongo 200 noobs? Fórmense Todos en fila Que vamos a empezar A correr ahora Síganme Noobs Síganme Un poquito de serpientado A quien me atrape Primero Gana Quien me atrape Se lleva 10 mil robux Oh oh Se pasaron eh Ninguno me atrapa Oh 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 Se están pasando Oh 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 ¿Qué? ¿Qué? Es que la fila es larguísima Vean esta fila amigos No acaba No acaba aún La fila de noobs Que están corriendo Aquí ya va la cola Ok vamos a seguir al último Todos Sigan a ese noob Que va al último Son 200 eh Son un montón Ah lo perdí Lo perdí ¿Dónde es el último? Eh aquí 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 Este es el último Este es el último Síganlo síganlo Ese de ahí es el último Sigan esta fila Pero ¿Qué hacen? Yo no recuerdo correr Hasta este lado Ok Muchos noobsitos Vamos a subir Hasta acá Mira aquí Déjenme subo El poder de salto Con 200 ya debería De poder llegar aquí Y quitamos a todos Los noobs Que desaparezcan Habíamos sacado 200 Ok Vamos a ir Con 500 noobs A ver qué tal 500 noobs Por aquí Olololol Mira mira Salen volando Y todo Oh 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 ¿Qué es esto? Lluvia de noobs Están lloviendo Por el cielo Creo que fue mala idea Sacarlos aquí arriba eh Se volvieron locos Sin siquiera que empecemos Se volvieron re locos No Quitamos a todos Los noobsitos Y ahora sí De nuevo Los invocamos Que se haga aquí La super fila Mira 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 Le voy a meter hasta suma Esto para que vean La fila aquí sigue Se sigue multiplicando Ya ni siquiera se ve Que se están multiplicando Pero sí Los noobs Siguen creciendo El ejército de noobs No para El ejército de noobs Siempre está creciendo Y ahora Quiero ver hasta dónde Llega la cola Hola noobs ¿Cuántos son 500 noobs? Es que son un montón Es que amigo Son un montón Y esto Brincando Le hace De esta manera Prepárense para el salto mundial ¡Pum! Lluvia de noobs Ahora sí Es que el cielo El cielo va a estar repleto De noobs ahora Va a haber puros noobs Rebotando Mira 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 Cómo vuelan Cómo vuelan Cómo vuelan Van brincando aquí Uno a uno Mira 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 Uno a uno Uno a uno Van desapareciendo ¡Ja ja ja! ¡Qué chistoso! ¡Y pum! Todos se fueron al cielo Y ahora Están cayendo Y se están desperdigando Por todo el mapa ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ay no! ¡Qué juego más loco! ¿Eh? Pero mi computadora Lo ha estado aguantando Como una campeona ¿Eh? De hecho Por aquí arriba A ver Manolitos Los quiero retar Algo muy importante A ver si es que consigo Subir esta escalera Que está un poquito Complicado Subir escaleras Con mucha velocidad ¡Listo! ¡Lo reto a un partido De fuchibol! Pero creo que ninguno Va a poder subir ¿Eh? Creo que ningún Manolo se va a poder Acercar aquí ¿Eh? Ya no veo Mira hay Manolos Por ahí Otro Manolo Ese Manolo Se está buggeando ¿Eh? ¡Ay! ¡Manolo! Déjame voy contigo Déjame bajo De la estratosfera Aquí había un Manolo Que se estaba pegando Desapareció Creo que consiguió Escaparse Bueno ¿Y los Manolos Que me quedan? Es que ya ninguno Me sigue Oh no Sí mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Manolos De quinientos ¿Ok? Cinco de quinientos Me han acompañado Vamos a poner Ya Llegó el momento Mil Noobs Llegó el momento De alocarnos Mil noobs Y mientras se van generando Subimos por aquí Hacemos un poquito De parkour Brincamos De aquí por acá Pumba 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 Y es que Es que son un montón Y con mil Ni siquiera Se ha llenado El mapa ¿Cuántos noobs Necesitamos? Igual y si saco Yo que sé Diez mil Noobs A ver Espérate Igual y me estoy motivando De mil A diez mil Vamos a sacar Dos mil noobs Primero ¿Ok? Sacamos los dos mil Y mi computadora Va joyísima ¿Eh? Mi computadora Aún se mueve Hacemos un círculo Por aquí Con los noobs Y ellos me siguen A la perfección ¿Eh? El vtuber Y todo va un poquito bien Bueno Ya se está Un poquito Lagueando el roblox ¿Si? No sé si ustedes Lo vean Lo sientan Pero ya como que van Un poquito lagueados Estos noobsitos ¿Ok? Y fueron dos mil Vamos a hacerlo grande Diez mil noobs En este momento Ahora mismo Diez mil Ya lo saqué Y me voy a esperar ¿Ok? Yo sé que cuando me mueva Esto se va a poner loco Y la computadora Muy probablemente Se pete Pero ¿Qué pasa si les digo Que estos manolos Han ocultado Un secreto? Y es que Se podrían Transformar En cualquier Persona Si nosotros Escribimos aquí Mi nombre de roblox Chuiminecito ¿Eh? No se transformaron Transformense Aquí están Ahora todos Somos ejército De chuiminecitos Ya no existen Los noobs Ahora Todo soy yo Todos son chuis Let's go Somos Diez mil Chuis Para conquistar Un mapa Y Ay no me lo creo Se están todos acumulando En esa esquina Vean 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 Justo aquí En esta esquina Chocaron Y se están acumulando Diez mil Chuis Diez mil Personajes De roblox Ok Me voy a mover Amigos Me voy a mover Empiezo a moverme Y Esto ya se va Lagueando Ya lo estoy notando Esto Esto ya se está Lagueando ¿Eh? El juego El juego Oh my god Oh my god Pero Oh Cuantos El fondo El fondo del mapa Lo están viendo Desaparecieron las texturas El mapa se hizo plano Ya no puedo ver El fondo Amigos Pero cuantos Chuis somos No 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 Esto va super Lagueado Es que No carga el mapa De tantos que somos Esto ya no carga Y esto es con Diez mil Noobs No amigos Sabes que es lo que Tenemos que hacer ahora Tenemos que unirnos Todos Todos Únanse a mi mapa De roblox Y Intentemos Petar esto Quiero que cada uno Se cree Un montón De copias Si si Ya se está uniendo Toda la gente Mira aquí tenemos A Leo Con mi ropita Y tenemos a Michi Leo Una waifu Con cuernos De reno Bien 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 La gente Está entrando Para que hagamos Este plancito Esto me está gustando Yo voy a sacar A mi amiguito El noobsito Y sabes que me puse A pensar Podríamos Ponerle A otro youtuber Que les parece Que invoquemos A Roxy Listo Ya Hemos contratado A Roxy Y ahora Le invocamos Pum Tenemos una cucarachita Aquí detrás Amigos Como Que es esa cosa Pero que le hiciste a tu personaje Lisma Va todo aplastado Es una deformidad Del mundo Síganme todos Amigos Vamos A todos invocar Un ejército De personajes Yo Lideraré A las cucarachas Del mundo Yo lideraré A todas las Roxy Cakes Para que petemos Este servidor Por favor A la cuenta De tres Todos invoquen Cien Noobs Ok Tres Dos Uno Pum A ver Intenten invocar Cien noobs Ellos Uy Creo que hay un problema Yo No veo Los noobs Que ellos Invocaron Ese es un gran problema Seguramente hicieron eso Para que la computadora De todos No se bugue ¿Verdad? Ah Tiene sentido Porque si no Imagínate Te metes a un servidor Público Aquí Un servidor Con otras personas Random Y se te laguea Al instante De todas las personas Que tienen aquí Personajes Bueno Me quedaré yo Con mi ejército De cucarachas Ahí Cierren a mi chileo Atrápenlo Atrápenlo Entre cucarachas Ejército de cucarachas Aquí Enciérrenlo Hagan un círculo Aquí de cucarachos No Se salió del círculo De cucarachas Esto si fuera En la vida real Daría mucho asquito Eh Porque son cucarachas Imagínate Que tú estés En tu cocina Y un círculo De cucarachas Te ataque No Yo empiezo a llorar En ese instante Y luego encima Vean a Roxy Seguramente Es de esas cucarachas Que vuelan Porque atrás Tiene las alas Y todo No Aléjense de mi Cucarachas Aléjense de mi comida No les voy a dar Mi sandwich No les voy a dar Tampoco mis dulces Ni 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 Mi No sé qué más comidas Tenga Ni mis tacos Ni quesadillas Aléjense No las voy a alimentar Ayuda Me persiguen Muchas Roxy Cakes No puedo escapar Quieren venganza Me quieren comer Las cucarachas Comen ajolotes Ay Qué chistoso El jueguito Eh Pum 500 noobs 500 cucarachas Me encanta esto Y Hay una última cosa Que no hemos visto Y esa es Una cosa llamada Trails Que esto Creo que lo que hace Es nada más Que le pone como Un efecto A la cola De los personajes O sea No al poto Sino como Como efecto cola Sabes Que como Como tron Entonces A ver Son cucarachas Yo creo que el color Que les queda Debería de ser Muy probablemente El color Amarillo A ver Ahí está Por ahí Amarillo Mira mira Vieron eso Vieron eso Si yo me muevo Ahora se ve una estela Una línea amarilla Y las cucarachas También llevan Lo mismo Ok Vamos a hacer un juego Y este juego Se va a llamar Intenta No Tocar las otras líneas Vamos a poner No tantas cucarachas Vamos a poner 200 cucarachas Vamos a ir A 1000 de velocidad Y vamos a ponernos Un salto de 100 Oh my god Oh my god Ya empezaron a moverse Oh my god Cuida ahí Esto va a estar bien difícil Como Como choy Como de verdad Como planeas No tocar eso Va a estar muy imposible Pero bueno Vamos para allá Cuidado No toques lo Uy Mira aquí en esta esquina No hay personajes Aquí no toques lo otro amarillo Si lo tocas te mueres Uy ese lo pasé a penitas Oh que derrape Por aquí no hay ninguna cucaracha Por aquí esto está libre Mira mira vamos ahora por el medio Vamos por aquí Oh my god Oh my god Son un montón Para 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 Cuida Todo esto está lleno Nah Este juego Es increíble Este juego me encanta Amigos Si quieren que haga una segunda parte Donde hagamos más experimentos Comentenme aquí abajito Que cosas debería de hacer A que otros youtubers debería de poner Porque podríamos poner a cualquiera Puedo ser 100 chuis 100 linas 100 roxy cakes Lo que se imaginen Cualquier experimento que quieran Díganmelo aquí abajo en los comentarios Y yo Lo voy a hacer